Servicio largo, intenta la peinada del toro Jansen, Vincent Jansen no puede, todavía Gallardo, Rayardo como le dicen ayer en Monterrey, servicio, viene disparo, un gol de Rayados, y aparece José Alvarado, se tiene confianza de fuera del área, del área, y saca potente disparo de pierna derecha, imposible para Carlos Acevedo que se estira a cual largo es, y en Puebla era muy importante en algún momento, entrando sobre todo de relevo, acá viene Juárez, Rubio conduce la pelota, levanta el rostro, busca el espacio, ¡el disparo de adentro! ¡Gol! ¡Gol de Juárez! Brian Rubio se fue abriendo el espacio, fue buscando el hueco y cuando lo encontró... Otra vez llega Güemes, el toque para Rigonato que levanta la vista, mete servicio, finta, Michael, ¡rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Toluca! ¡Lo metió Kevin Castañeda! ¡Acaba de entrar, y mete este disparo, para empatar el partido, y empatar la serie, ¡caraco! Inmejorable situación para el Toluca, inmejorable Me ha costado, dice que él considera que está en un 50% Mira nada más, y hace 50, marca diferencia, cuidado, Dávila, ¡disparo, Dávila! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! ¡Apareció Víctor Dávila! ¡Recibió solo! Ante un equipo de Pachuca que está totalmente descorazonado Giovanni León avanza, Michael Estrada por el centro, la quiso tocar a Canelo, ¡como viene! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Lo metió Kevin Castañeda! ¡Qué manera de pegarle a la pelota! ¡Golazo del Toluca, Prezi!